Como rumbo izquierda estamos apoyando a la candidatura de COSE, creemos que es la que tiene una visión de país y desarrollo más adecuado a las circunstancias y como rumbo izquierda estamos poniendo el énfasis fundamentalmente en aquellos temas que han sido los más polémicos y que hoy están instalados en la campaña. En seguridad claramente se ha instalado como el tema principal, porque es el tema principal, porque la vida de la gente y el derecho a vivir seguro es un derecho humano fundamental sobre el que se construye el resto de los derechos. Y por lo tanto no se puede decir, como se dijo durante un tiempo, que era una sensación térmica o que no era un problema. No, no. La seguridad es un problema real, hay un aumento de la delincuencia. Queremos que hay que tener mano firme pero con cabeza inteligente, porque el plomo, como se dice por ahí, va para cualquiera y son sobre todo los inocentes los que pagan el plomo indiscriminado de las políticas irresponsables que plantean algunos. Usted también hablaba de educación y tampoco hay que esconder la cabeza hablando de que son muy pobres los niveles en cuanto a la educación. Bueno, ese es un tema central. Yo, como usted sabe, además de mi actividad política, soy docente de la Universidad de la República hace muchísimo tiempo, más de 20 años. Y puedo decirle con toda franqueza, el nivel primario de Uruguay es muy bueno, el nivel universitario de Uruguay es muy bueno. Nuestros profesionales son competitivos en cualquier lugar del mundo. Tenemos problemas en secundaria. O sea que no es un problema de toda la educación pública, es un problema específico en secundaria. Y el problema principal es la deserción que tenemos en secundaria. Y creemos que ahí lo que se ha pecado es de un excesivo centralismo en los planes de estudio sin dejar autonomía para que en cada uno de los liceos, en los diferentes contextos, se planifique una enseñanza significativa para los jóvenes que les sirva como insumo para llevar adelante en su vida diaria. Por lo tanto, creemos que hay que modificar eso, hay que reformar, hay que dar más autonomía, hay que animarse a probar planes adaptados a cada circunstancia. Un adolescente en Montevideo, en Positos, es diferente a un adolescente en el medio rural de Salto. Tenemos que tener una matriz común, pero tenemos que tener autonomía para que haya una adhesión mayor del estudiante al proceso educativo. Y creemos que hay que animarnos a dar ese paso.